Música Roll'n Que andran nos a smokin' Alton nos a choque masi'a Roll'n Que andran nos a smokin' Alton nos a choque masi'a Riva vacila A mi cubo duche sin da' Ta medita Coi dos tre' pa' mi waa' Ta conduce ta' Si na' nos da relaja' Pa' socos bom e ta' Choque mi waa' Dale sin miedo Paso e' cosa Y ta' tremendo Nos ta' riba un momento Con tu caminda no' sta' Llega' pegeco' Pegeco' Roll'n Que andran nos va Otro dimensión Con ta' canna' nos ta' fly Che la examen Como ribeco' Se ayayayay Posa' a 420 Paper planes Ta' den clouds bong hai Más que tantos días Nos ta' celebrate Supose ta' malo Papo medici' Conecte higher power Riva meditate Stay awake Get the focus Elevate Roll'n Que andran nos ta' Smokin' Haltos nos ta' choque' Vacila' Roll'n Que andran nos ta' Smokin' Haltos nos ta' choque' Vacila' Sweet sense Emilia Pone' mis ma' Turdía Llename co' Alegría Calma full mi vida Sweet sense Emilia Pone' mis ma' Turdía Llename co' Alegría Calma full mi vida Certa indirect Se é un biama Mi bundo xiregui' Nos ta' vacila' Pra ser meu sec duro duro de emborgar Passo ta' fortuena e nos ta' celebra' Fok Fok Pes Quita tubo stress Fok the best Viva bless Viva bless Viva bless Fok Fok Pes Quita tubo stress Fok the best Viva bless Viva bless Fok Fok Pes Quita tubo stress Fok the best Viva bless Viva bless Fok Fok Pes Quita tubo stress Fok the best Viva bless Viva bless Roll'n Vazila 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 Every day Once again, once again, yo Once again, yo